Tercera prueba del campeonato gallego de autocross y en este caso la acción llega al concello de Riancho de la mano del autocross Dio Castro aquí en el circuito de Taragoña. Un tercer asalto del regional gallego de autocross al que le continúan pasando factura la falta de inscritos. Si parecía que tras el autocross de Arteixo las cosas comenzaban a mejorar, la prueba de Riancho demuestra todo lo contrario con una lista de pilotos que no alcanzaba ni la treintena y con una categoría la SCC 4x4 totalmente desierta. En todo caso la escudería Rally Actividad de Riancho sacaba adelante la prueba en el tradicional circuito de Taragoña. Una decimosexta edición que se desarrollaba sin incidentes pero con todas las partes implicadas pendientes del cielo. La climatología cambiante y las lluvias complicaban las cosas a los equipos presentes en la cita. Siete valientes tomaban la salida en la categoría de menos de 1600, una categoría dominada por los iglesias que nos volvían a deleitar con un bonito duelo entre padre e hijo. En este caso la juventud volvía a imponerse a la experiencia y Tino Jr. vencía por más de 4 segundos y medio. El podio era copado al completo por los Citroën Saxo. En este caso el puesto de bronce a más de 24 segundos del segundo clasificado lo firmaba Esteban Cotó. En más de 1600, cinco pilotos se veían las caras en la final tras el abandono de Mario Ríos por problemas mecánicos en su SEAT Ibiza. Esta vez sí, en Riancho se cumplían los pronósticos y tras superar los problemas de Arteixo, el Ford Fiesta de Tino Iglesias se llevaba el gato al agua con una diferencia de más de 48 segundos respecto al segundo clasificado, Manuel Souto y su Volkswagen Golf. La tercera plaza era para Miguel Pombo y su Opel Corsa. Jaime Castro y Diego Mantignan comenzaban la general. Los Carcross, como siempre, eran los más numerosos, con 13 coches de los que 10 conseguían cruzar la meta en la gran final. Como el piloto más rápido se coronaba en Riancho Daniel Mariño. El de la escudería Maismotor con su SEMOC vencía de forma autoritaria a Óscar Martínez, aventajándolo en nada menos que 18 segundos. Otro de la peña Autocross Arteixo, Marcos Muño, con otra unidad de SEMOC Bravo, completaba los puestos de honor de la categoría. El último fin de semana de mayo le tocará el turno a Carballo, que celebrará la quinta edición de su Autocross y el cuarto asalto de la temporada en Galicia. ¡Suscríbete al canal!